Muy linda, muy linda porque fue muy provechosa, sobre todo nosotros que recién iniciamos la natación para tener un poco de seguridad cuando vamos por ahí a alguna pileta y tuvimos una buena profe, la profe Claudia que nos enseñó lo básico, lo más básico y bueno, fue una linda experiencia, las buenas técnicas que nos enseñó ella fueron muy provechosas fue mi esposa, ella siempre me acompaña, así que sí, muy linda, fue bueno, este año sí fue muy provechoso ¿Algún agradecimiento que quieras dar? Y no, o sea, a Facu que es el encargado de acá, de la colonia y que nos dio esa posibilidad y esa facilidad para poder, y también la paciencia que nos tenía porque siempre es bueno tener una gente que casi nunca se encuentra gente que te, que banca a los adultos sobre todo, pero no, muy lindo, muy lindo a Facu, a Claudia y después a Nelson que nos acompañó siempre y nada, a la instalación del club, por supuesto a Don Oriones por la posibilidad que nos da para poder aprender natación La verdad que estamos muy contentos del cierre de la escuela natación, hoy viernes primero de marzo tenemos el cierre de la escuela natación de niños y adultos, la verdad que hemos tenido alrededor de 80 chicos que han venido, han participado durante las tres temporadas y bueno, hoy tuvimos un cierre donde comimos una hamburguesa donde comimos unos choripanes y compartir más que nada con la familia, entrega de medallas, certificados y bueno, estamos muy contentos que se haya cerrado esta temporada y bueno, el balance de Puerto Aventura, la verdad que de 90 días que hemos tenido la temporada de pileta hemos tenido 29 días de lluvia, que eso por lo cual para Puerto Aventura una pérdida pero bueno, no hay que lamentar, sino darle gracias a Dios que podemos seguir trabajando de que todos los que hayan venido a la pileta se hayan sentido conformes con la buena atención así que apoyemos al club de Don Oriones, apoyemos a la pileta y bueno, los esperamos a todos